Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y usted que nos visualiza a través de www.radionatividad.com desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Nosotros llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En estos próximos minutos estaremos conversando, tú y yo conociendo a Dios, a través de Radio Natividad, porque desde ya, pues, ustedes pueden escribirnos a través del 0424-704-1430. 704-1430. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora, amiga Angie Varela y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. En esta oportunidad, mi esposo se incorporará en la semana entrante, Dios, mediante el próximo lunes en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios, nos veremos nuevamente entre los dos y realizar el programa para la gloria y la bendición del Padre Celestial. Hoy estamos apenas festejando, iniciando, una de las cosas más sagradas y más importantes, como lo es la misericordia del Señor, como lo es la divina misericordia. Esto que contempla algo tan sublime como lo que es agua y sangre en el cuerpo que se derrama del Espíritu de Dios, del cuerpo que se derrama del Padre Celestial y donde brota la misericordia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy el programa pues lo queremos nosotros enfocar desde este punto de vista, la misericordia de Dios en nuestra vida o la bondad de Dios en nuestra vida. Y para eso pues tenemos un complejo muy grande de citas bíblicas que nos van a ayudar y que nos van a fomentar a aumentar primeramente nuestra fe y a conocer a Dios a través de la palabra, a través de su escrito. Vamos a un corte, en breve regresamos en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Recuerden, nos pueden escribir a través del 0424-704-1430 y también ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra plataforma de Radio Natividad. Somos Tú y yo, Conociendo a Dios y volvemos en breve. No se aparten, quédense aquí en Radio Natividad. La ciudad, tú y yo, Conociendo a Dios. Muchísimas gracias de verdad por estar allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Quiero compartir con ustedes algo interesante. Nuestro programa se enfoca sobre parejas y para parejas, ¿verdad? Entonces, pues tuve la oportunidad de colocar esto y mira que las opiniones han sido muy diversas. Y hubo, hay una de ellas que pues me gustó mucho y es la que quiero compartir con ustedes. Casarse es fácil. Permanecer juntos es el reto. No se trata de cuánto amor tenemos al principio, sino de cuánto amor construimos al final. Y la opinión de una de las personas que están allí tan linda es que nos dice, así es, poco a poco se va construyendo el amor y la convivencia. Luego, la venida de los hijos, nietos y hasta que Dios permita vivir juntos en armonía y amor. Así es, ese es el mejor regalo que podemos tener una familia unida. Una familia unida, pues permanece unida. Una familia abrante también permanece unida. Feliz y bendecida noche para todos. Bueno, muchísimas gracias a la persona que nos ha escrito a través de este número telefónico. Casarse es fácil. Permanecer juntos es el reto. Y no se trata de cuánto amor tenemos al principio, sino de cuánto amor construimos al final. De verdad. Pues gracias a la señora Marta González, que nos ha escrito y ha dado su impresión y su opinión a través de esto. Y dice, pues sí, que poco a poco se va construyendo el amor y luego con la venida de los hijos, de los nietos y bueno, hasta que Dios disponga, ¿verdad? Bueno, pues así es como la misericordia del Señor, como bien tenemos titulado para el programa de hoy, la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Y es que nosotros debemos recordar algo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que existen como varias ramas, ¿verdad? De la misericordia. Y entre una de ellas es la misericordia de Dios que tiene hacia el pueblo, la misericordia de Dios hacia con nosotros. También la misericordia que debemos tenernos nosotros como hermanos, nosotros como hombres, ¿sí? También tenemos la misericordia de Dios o de Cristo, que es la misma persona, el mismo misterio de la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo que nos tiene a cada uno de nosotros. Y también la misericordia entre los hombres. Y si nos vamos al primer contexto, que es la misericordia de Dios, podemos ubicar esto en el libro del Éxodo, capítulo 33, verso 19. El libro del Éxodo, capítulo 33, verso 19. Y el Señor nos habla y nos dice de esta manera. El Señor, pues, en ese momento aquí hace un énfasis que el Señor, pues, tuvo una conversación con Moisés y para nosotros nos ha dicho esto. Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro porque ninguno de los hombres podrá verme y seguir viviendo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a pasar toda mi bondad delante de ti y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Esto lo dice el Señor. Estamos abiertos a que Él tiene su misericordia para cada uno de nosotros. Comportémonos mal, comportémonos bien. El Señor nos tiene compasión y nos tiene misericordia. Porque es un Dios que nos ama. Sin embargo, a cada una de nuestras acciones nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos una consecuencia. Y por allí es donde entra también esta educación que nos da el Dios Padre Celestial. Porque aparte de ser misericordioso, el Señor nos dice, yo tengo misericordia, yo te perdono, yo te amo, yo te quiero, estoy contigo, te apoyo. Pero también quiero y necesito ver cambios de ti. Mientras más cambios tú me muestres, más misericordia tendré yo de ti. O sea, por mucho que el Señor a nosotros nos ame, nosotros también debemos darle este consentimiento al Padre Celestial y entendernos nosotros mismos. Sabemos que debemos de verdad mostrar este pequeño cambio de arrepentimiento en nuestra vida. Venimos de una etapa en donde nos estábamos preparando para la Semana Mayor. Pasa la Semana Mayor. Vemos este tríodo pascual que lo vivimos con fuerza, con fe y con devoción de verdad. Y luego pues el Señor nos muestra su misericordia y dice, mire, yo estoy aquí. O sea, yo de verdad derramo mi misericordia, derramo mi bondad hacia ti. Y es que también el Padre Celestial pues nos hace énfasis, sí, también en el mismo libro del Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. El Señor pasó por delante del Moisés y pues en alta voz le dijo, Señor, Señor, Dios tierno y compasivo, paciente, grande en amor y en verdad. Por mil generaciones se mantiene fiel y su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. A ver, vamos a comprender. En el mismo libro del Éxodo capítulo 34, en el versículo 7 y 8 nos dice. El Señor pasó por delante delante del Moisés diciendo en alta voz, el Señor, el Señor, Dios eterno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y adoró al Señor diciendo, Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Perdona nuestras iniquidades y perdona nuestra maldad. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que Moisés en tanta reverencia ante el Padre Celestial, Moisés se inclina hasta el suelo, coloca su frente hasta el suelo y le clama al Padre realmente la misericordia por todas nuestras terquedades. Él lo hizo en ese momento para que el pueblo que estaba allí presente y viviendo con él en ese instante, pero no olvidemos que la palabra del Señor es viva y eficaz, tan viva que se hace presente hoy en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos sentimos así tribulados o cuando tenemos, estamos pasando por situaciones bastante adversas o que no encontramos la solución o que simplemente no conocemos la gracia y la bendición del Padre Celestial, hagamos lo que hizo Moisés, colocar nuestro rostro hasta tocar el suelo y clamarle al Padre la misericordia que es eterna, como lo vamos a ver en el siguiente segmento. En el siguiente segmento vamos a tratar sobre la misericordia que Dios tiene hacia con los hombres, porque conseguidamente de esto, pues lo vamos a ver. No se cambien, quédense en nuestra sintonía aquí en Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Ya volvemos. Gracias, de verdad, gracias por estar allí en la sintonía de Radio Natividad. Gracias por estar allí en el programa Tú y Yo, conociendo a Dios. Conociendo a Dios a través de su palabra, también conociendo a Dios a través de lo que nos dice y de las experiencias que podemos compartir con ustedes. Esta fiesta tan grande como lo que es Jesús de la Divina Misericordia, este amor que se desborda del corazón del Padre Celestial por medio de la presencia de su Hijo Jesucristo, movido por el Espíritu Santo de Dios, que se hace presente para ti, para mí, para todos, donde se combina el agua y la sangre. O sea, en donde se combina esta purificación de misericordia, pues para ti, para mí y para todos, ¿verdad? Así como en el libro del profeta Zacarías, nosotros vamos a tocar ahorita en este segmento algo que nos llama mucho la atención, que es la misericordia que debemos tenernos nosotros como hermanos. De hecho, en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, verso 9, el Señor nos dice, Bueno, exactamente en el 9, el Señor nos dice, Esto es lo que yo ordeno, sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Punto. Palabra de Dios. Esto es lo que yo ordeno, sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Entonces, me está hablando sobre compasión, me está hablando sobre tener, pues, misericordia con los demás. Y es que, ¿saben qué? He tenido la oportunidad esta mañana, cuando estamos preparando este tema, me fui hacia un contexto en donde habla primeramente el yo. No el yo por ser yoísta o egoísta o egocentrista, no, sino ese yo de primero sanarme yo, ese yo interior, esa niña interior, ese niño interior que, pues, cada uno de nosotros tenemos, a pesar de que estemos adultos, cada uno de nosotros presentamos y tenemos ese niño interior adentro. Y es tener la valentía de poder hablar con este niño interior, pedirle perdón a este niño interior, porque quizás nuestros juicios o nuestros conceptos de adultos, pues, han hecho opacar un tanto o un poco a este niño que tengo dentro de mí. Y vivir realmente en esta armonía, ¿sí? Con mi niño interior, sanado a este niño interior, pidiéndole perdón primeramente a este niño interior. Y esto, pues, me llevó a la conclusión de que primeramente nosotros debemos tener compasión y misericordia con nosotros mismos. Es decir, nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. Debemos tener esa prudencia, ¿no? Esa delicadeza de poder perdonarnos a nosotros mismos para poder así poder realizar el perdón hacia los demás y poder vivir en esta misericordia, en esta fiesta de la misericordia que el Señor quiere, pues, que nos da, que quiere que tengamos, que quiere que vivamos, que compartamos. Pero esta mañana, cuando estábamos visualizando este programa, haciendo para poder hacer este programa, visualizaba el hecho de que esta misericordia va conmigo misma primero, porque nadie anda de lo que no tiene. Y caigamos en cuenta de que en esta misericordia, pues, es primeramente perdonarme yo, ¿verdad? Tal vez mi peso, tal vez mi comportamiento, tal vez aceptar, tal vez la forma en la que he podido proceder o en la que he tenido la oportunidad de vivir, tal vez no saber afrontar ciertas situaciones, tal vez quizás fui muy estricta, muy dura, muy estricta, quizás me coloqué máscaras, o quizás no fui tan bondadosa con los demás, o conmigo misma, ¿no? Pero quizás me coloqué esas máscaras como para decir, me pongo la máscara de la dulzura, cuando en realidad yo no soy nada dulce, o me pongo la máscara de, no sé, tantas que hay de la intelectual, ejemplo, aunque yo no tenga ningún estudio, o quizás quiero aparentar ciertas situaciones o circunstancias que quizás yo no las tenga. Entonces, visualizando este contexto y cuando el Señor nos dice, esto es lo que yo le ordeno, que sean ustedes rectos en sus juicios. Entonces, es recto en mi pensar. Por eso es que cuando nosotros oramos, decimos que de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, pedimos perdón al Padre Celestial porque fallamos en esas condiciones, ¿sí? Fallamos en nuestro pensamiento, fallamos en nuestras palabras, fallamos también en nuestras obras, y fallamos también en lo que a veces no hacemos, que aunque vemos, lo oímos o lo tocamos, a veces no actuamos. Y pues eso también nos lleva a no ser tan recto en nuestros juicios. Y pues también el Señor nos pide que seamos bondadosos y compasivos unos con otros. Si mi hermano se cae, pues no es pretender de que se cayó y yo más bien colocarle cosas encima. No, al contrario, más bien tener esa compasión como lo tiene mi Padre Celestial conmigo, pues así tener esa compasión hacia con el prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Primeramente mi esposo o mi esposa, pero seguidamente está mi entorno, mi pareja y mis hijos, la persona con quien yo convivo, las personas con quienes me relaciono, con mis hermanos de sangre, con mis hermanos de la fe, con mis hermanos laborales, con mis compañeros de labores, también con todas las personas con quien tengo yo la oportunidad de poder convivir, de poder compartir la vida, ¿verdad? Entonces, esta misericordia, esta fiesta de la misericordia, primeramente tiene que ser en usted. Usted tiene que tener esta gracia de poder primeramente mirarse a usted mismo, de tener la oportunidad de apreciarse a usted mismo, de tener la oportunidad y la valentía, ¿sí? De mirarse, de analizarse y sobre todo de perdonarse a usted mismo y tendrá la oportunidad más grande de poder darle misericordia, de poder vivir bajo la gracia, bajo la bondad, bajo el amor perfecto, ¿no? Que Dios quiere que tengamos. Y es que el cielo lo tenemos aquí en la tierra, solo que a veces pensamos que está allá arriba el cielo y que la tierra pues está muy distante. No, el cielo lo tenemos aquí en la tierra. El cielo está aquí, es en su vida. Usted es la figura perfecta de Dios, Padre Celestial. Usted está hecho a imagen y semejanza del Padre Celestial. Usted y yo somos imágenes del Padre de la gloria. Y si el Señor tiene tanta misericordia con los animales o con el jardín, así como lo dice en su palabra, ¿cuánto más nos alimentará a sus hijos? Si el Padre está más pendiente de las aves del campo y de los lirios del campo también, ¿cuánto más estará más pendiente del Señor de ti? Entonces, mire, ánimo, arriba ese ánimo. Y si usted no ha tenido la oportunidad, véase hoy mismo. Regales ese momento a usted de poderse ver en el espejo, de poderse apreciar y perdonarse primeramente usted mismo para que pueda apreciar esa misericordia del Dios en usted. Primeramente en usted, en usted. Y después usted puede desbordar este amor tan grande hacia los demás. Recuerden que el Señor nos quiere, es libre. Y en la libertad del Señor usted puede amarse. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se parten porque aún nos falta más. Somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Sintonía de tú y yo conociendo a Dios. Y agradecemos a todos ustedes los que están allí en la sintonía de Radio Natividad. Centro 1.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividades.com. Bueno, decíamos en el segmento anterior que nosotros pues debemos tener misericordia, ¿verdad? Pues primeramente para con nosotros mismos, perdonarnos y pues tener la valentía, ¿verdad? De poder vernos en el espejo y darle, decirle, uy, Señor, o sea, yo perdono a mi niña interior. Te pido perdón, mi niña interior o mi niño interior. Porque pues, bueno, porque cosas de adultos simplemente quizás tomé otras riendas, otras condiciones o simplemente no escuché la voz interior que había dentro de mí. Y pues, pues muchas cosas se han desencadenado, ¿verdad? Muchas cosas he llevado a cabo y que pues permite que yo me encuentre pues con ciertas dificultades o me encuentre sumergido en un mundo de verdad pues que a veces no encuentro cómo salir. Entonces, si nosotros le damos la gracia y la plenitud al Padre Celestial, podemos ver cara a cara lo que el Padre nos quiere decir a nosotros. Y en este bondad de misericordia, pues nosotros podemos contemplar algo que me llamó muchísimo la atención del material que recibimos sobre la baja y la alta autoestima. Y sobre todo en la baja autoestima me llamó muchísimo la atención que pues hace un énfasis, ¿sí? Sobre que estas personas o a veces todos nosotros en algún momento hemos tenido, hemos pasado por esa baja autoestima. Y pues por eso no podemos ver la gloria y no podemos ver la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Quizás en algunos momentos somos aislados, somos tímidos o casi siempre pues poco participamos en eventos o poco tenemos oportunidad de poder incluirnos en medio de algún grupo o dar nuestra opinión porque sentimos que vamos a ser señalados o cuestionados. Pues bien, ante todo esto, pues permíteme decirles que si usted se mira en el espejo y usted ve y contempla la gracia que Dios hizo en usted, usted dice, no, vamos a soltar esto, va a la basura porque mi Padre Celestial me formó, me creó para algo importante. Y no puede ser que yo esté pasando el resto de mi vida simplemente en el caminar del día a día sin hacer nada a lo que el Padre me llamó. No, al contrario, usted tiene que darse la oportunidad de verse usted mismo, de perdonarse usted mismo, de visitar al Padre de la Gloria allá en la iglesia, en la capilla en donde usted se encuentra más cómodo para poder conversar con el Padre y pedirle perdón primeramente a usted y sentir esta gracia, esta misericordia de Dios en su vida. Fíjense que en el otro contexto, hacia para con los demás, el Señor nos habla y nos dice en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 50. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 50. Y el Señor nos dice, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Dios Padre siempre tiene misericordia de quienes lo reverencian. Si usted, mi querida amiga, mi querida amiga o amigo, estimado oyente que está en la sintonía de Radio Natividad, no tema, no tema en guardarle reverencia al Padre Cerecial porque Él le va a tener a usted misericordia. Recordemos que nuestros pecados son perdonados, por tanto, nosotros debemos perdonar a los demás. Si nosotros perdonamos a mi hermano, a mi prójimo, a mi vecino, a mi amigo, hay aquella persona que me hace un poquito no tanto agradable la vida, ¿verdad? A esta persona nosotros le perdonamos. El Padre de la Gloria tiene misericordia de mí, de mis pecados. Por eso el Padre nuestro, por excelencia, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, en el libro de la carta, perdón, no es en el libro, es en la carta a los romanos, capítulo 9, capítulo 9, verso 15, nosotros podemos determinar desde el 15 hasta el 18, podemos determinar en este contexto la autonomía de Dios. Y es que la misericordia del Señor se presta así. Mire, el Señor le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera. ¿Recuerda que lo dijimos en el segmento anteriores? Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga compasión. Pues en la Escritura, Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere y tenerla también y también pues le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. Pero, o sea, usted me dirá, ajá, pero usted me está hablando de misericordia, usted me está diciendo que el Padre de la Gloria tiene misericordia para conmigo, usted está diciendo que Dios es misericordioso, que si yo me presto al Padre, y ahora usted me está diciendo en el libro, en la carta a los romanos, capítulo 9, verso 14, que pues Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Sí, claro, eso lo estoy diciendo porque precisamente el Señor lo está manifestando y es que allí es donde viene nuestro esfuerzo, allí es donde viene nuestra gratitud y allí es donde viene nuestra presencia. Recuerde, hace un instante decía, mientras nosotros perdonamos las ofensas de los demás, el Señor Padre misericordioso perdona nuestras ofensas, porque es que yo también me equivoco y yo pido clemencia para mí, pero no se la doy a mi hermano. Así como pasó en el pasaje bíblico, en donde aquella persona que debía una deuda, se la debía al rey, el rey le perdona la deuda, pero cuando este servidor consigue a otro que le debía un poco menos, pues lo quiso como que obligarle, ¿verdad?, para que le pagara la deuda, pues no, no seamos así, al contrario, seamos más bien dóciles con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Vamos y regresamos en breve, no se aparten, quédense aquí en la sintonía de Radio Natividad, 101.7 FM en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. En 101.7 FM, Tú y yo, Conociendo a Dios. Guau, se nos hace ya cortico el espacio y quisiera pues compartir con ustedes mucha palabra que el Dios nos tiene a través de la Santa Biblia, a través del escrito, a través de lo que nos ha manifestado por medio de tantas personas que han tenido la oportunidad de poder escribir pulso a pulso lo que el Espíritu Santo le inspiró para que pues usted y yo podamos leerle, conocerle, vivirle, apreciarle a través de la palabra. Bueno, en el libro de todos los capítulos que hemos podido apreciar, pues hemos podido ver, ¿no?, que la misericordia a veces se figura de varias maneras, ¿verdad? Se figura tanto de la misericordia que el Padre tiene, la misericordia de entre nosotros como hermanos, la misericordia del Padre hacia toda la humanidad y la misericordia pues que no puede faltar, la mía, mí, la mía, la que existe conmigo mismo, conmigo misma, o sea, la mía propia. Aunque suene egoísta, pero no lo es. Realmente es que es desde la profundidad del amor, desde la profundidad desde mi interior, de esta sanación interior que permite la liberación exponencial del amor que Dios tiene, que me tiene a mí, y por ende, pues yo soy partícipe de poderla manifestar hacia los demás. Hace poco, y bueno, la palabra de ayer en la Santa Eucaristía, pues nos manifestaba algo, ¿no?, sobre que los apóstoles se encontraban en tinieblas, se encontraban en oscuridad, les daba miedo, les daba temor, les daba pues angustia, y sentían miedo, y por eso pues ellos preferían permanecer o estar allí aislados, separados, para que no lo vean. Y me cautivó algo, bueno, así lo entendí, me cautivó algo, que pues por supuesto, cuando el Jesucristo se presenta y les dice, la paz esté con ustedes, y cuando se muestra a sí mismo hacia los apóstoles, los apóstoles pudieron reconocerle que es el Señor, que fue Jesucristo, el que estuvo con ellos en vida, que ya no está ahora, pero por haberle conocido, compartido, vivido, por haber experimentado toda la fuerza y el poder, inclusive por haber vivido también la misericordia que Él tuvo para con cada uno de ellos, para con cada una de las personas que con las que Él tenía que lidiar, tanto con todo su contexto y todo su entorno, ellos conocieron a ese Jesús, ellos vivieron con ese Jesús, y llega el momento en el que Jesús no está y es como que esa luz se apagó, cuando el Señor se presenta y les dice, la paz esté con ustedes y se muestra plenamente, es como que ellos reconocieron que ese Jesucristo con el que ellos compartieron, vivieron, es el que está presente hoy día y por eso, por esa razón, ellos con esa fuerza y con esa valentía van a mostrar a las naciones, al pueblo, afuera de ese encierro en donde ellos estaban a ese Cristo resucitado, ellos van a mostrar con esa misericordia a ese Cristo resucitado y nótense que esa primera comunidad, ellos todo lo tenían para sí, o sea, no era de que esto es mío, yo gané más, yo hice menos y esto me corresponde a mí, no, 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 tenía cualquier bien, se vendía, pero todo se repartía por igual para ellos, bien, entonces, esa misericordia, ellos se la trasladaron, se la, que no sé cómo es darle, entender, que ellos lo que hicieron fue motivar al resto de las personas para poder vivir en esa gracia y en esa comunidad, inclusive, nótense que cuando están leyendo aquí, luego de los evangelios, la carta, pues, pues, más importante, ¿no?, lo que es el hecho de los apóstoles, ella, cuando ustedes la aprecian, tienen la oportunidad de poder ver de que los mismos apóstoles, cuando manifestaban el poder y la fuerza y la gracia del Padre Celestial, esa gente se convertía en ese momento por haberles escuchado y nosotros tenemos la oportunidad de poder convertir a quienes viven con nosotros por nuestra misericordia, por eso les digo y manifiesto con ustedes, cuando ustedes realicen ese ejercicio de mirarse en el espejo, de contemplarse ustedes mismos y así como lo dice el Señor en su palabra, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en los secretos te premia en público, pues, tenga usted la oportunidad de entrar a su cuarto, cerrar a la puerta y tenga usted la oportunidad de sanarse, usted primeramente de pedirse perdón, usted primeramente de abrazarse primeramente a usted para que usted pueda abrazar a los demás, a su prójimo, a su cónyuge, sus hijos, sus vecinos, sus amigos y a las personas que no le hacen tan bien, a esas personas usted las puede abrazar porque es con el amor infinito del Padre Misericordioso que está en usted y que usted se lo traslada a los demás. Bendito sea Dios, bendito sea el Padre de la gloria que permite, pues, habernos compartido un programa a más aquí en Radio Natividad, un programa tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En el próximo programa estaremos compartiendo mi esposo y yo, Andreina Camargo y Luis Martínez detrás de los micrófonos y en los controles nos acompañó nuestra amiga y servidor amiga Angie Varela. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad. Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad